Ya menos todo esto... Uy su puta madre, que cosa más fea, uy que susto Hombre, nuestro querido amigo Sidorovich, come pollo, comete estapo Guapo, te amo, en esa calva Sí, 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 ya sé, mi querido Sidorovich Hermoso, guapo, lindo Ay, Dios mío De vuelta, Cordon Yo me acuerdo que la primera vez que vine a jugar, comencé a buscar por todos lados Me metí por ejemplo acá Oh, esto... Cuando lleguemos a los mil seguidores les voy a decir qué es eso Coma, mierda Tratar de hacer sigilo, cosa que va a ser imposible porque Mal no recordemos que Stalker tiene uno de los peores sistemas de sigilo de los videojuegos Aunque eso no daña para nada su jugabilidad Mire, ya se dieron cuenta y yo que... y todo que... Como no se los pegué todos en la cabeza Jamás se les tiren a la loca a los personajes A no ser de que sea como una estrategia como yo... Yo suelo usar las escopetas Siempre apunten a la cabeza Siempre tengan en cuenta que es mejor si se agachan y presionan alguna de las letras Q y E para disparar Y eso es algo que da mucha precisión y la verdad pues así los personajes pues no alcanzan a dispararle a uno La estrategia que yo les decía era algo como esto Acercarse Bueno, no tan estúpido como eso o como esto, pero si algo así similar Vamos a usar un botiquín Y listo Y como podemos ver muchachos no necesitamos ayuda de ninguno de estos tarupidos imbéciles Apagamos esto y bajamos Aquí está Eh... eh... usualmente utilizo tres Tres... tres stats de... de guardar partidas Y soy muy maniático Lo recomiendo mucho y que mantengan guardando en Stalker Porque eso es lo único que vamos a hacer Lo que voy a hacer es... Eseguimos esto Uy, se la pegamos Lo están persiguiendo esos cosos Uy, se me preocuparía con usted Como lo hace este man Uy, una pistola única Perfecto, acabamos con él Es totalmente única, veamos a ver Vamos, que no nos dejan hablar Es totalmente única Prototipo experimental del Ford Pero tampoco tiene mucho... Uy, tampoco tiene mucho... mucho... Respaldo, ¿no? Hasta ahora no veo a nadie Vamos a apagar la linterna Y me voy a quedar acá En el mapa ya me lo detecto Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Uy, re mala idea muchachos Nunca sigan esto en casa Brother 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 Ok... Mi sangre se está curando poco a poco No sé si eso es... ¿Eso es posible o...? Uff, esta pistola está espectacular hermano Está espectacular Mata al líder de los bandidos Mata al líder de los bandidos Ok, aquí podemos apagar esto E irnos totalmente despacio Vamos a comer un poquito Y nos vamos a ir lentamente A ver... Ah, lo mataron malparidos, parce... Ya quería que lo mataran... Perro... Ah! Ahora, ¿qué se siente? A ver... Ah! Ok, vamos a ofrecerle ayuda a ver Es que necesita defenderse de unos malos compañeros Stalker, justo a tiempo Yo con esta pistolita les voy a dar re duro A todos estos manes, ponganle ojo Ya saben muchachos cual es la Ay, pensé que tenía más balas Y mentiras que no Ush, ush, ush 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 Ay su puta madre Me acorralan, eh, me acorralan, me acorralan La que va a salir por acá Ay Ay, ay, ay Dios mío, yo no sé cómo estoy vivo F6 Ush, esta arma me ha salvado, tío Gracias amigo, nos ha sabido Nos ha sido de gran ayuda, aceptarías algo de dinero Una pequeña muestra de gratitud, claro 2000, no es tan pequeño Me da más que el Sidrovich Sidrovich no me paga tanto Toma, eso te servirá para pagarte tratamiento médico y recuperarte Misión cumplida, gracias Mucho porque el pueputa No, yo quería saber tu historia ¿Quién ahora ha sido el imbécil? Ya, ya tardé todo esto Tranquilo compañero, tu baby Ha llegado al rescate Ush Ush A ver Vamos Gracias por la ayuda La cosa pintaba fea Dime, ¿qué te trae por aquí? Fox me habló de ti Así que he venido a que me cuentes A rusho, bro Guardamos partida Y nos dirigimos A acabar con todas estas perras Dirán, ¿qué estás haciendo, Black? Buscar cobertura, muchachos Eso es lo primero que necesitamos Vamos Y si por ejemplo Vemos un enemigo así Pues no estaría mal Hacer esto Si ven, buscar un lugar Un ángulo Donde los afecte más a ellos Que a nosotros No sé si habrá artefactos Lo que sí sé Es que hay un escondite adentro Llamonos todo esto Uy, su puta madre Qué cosa más fea Uy, qué susto Uy, qué susto Me dio miedo Me dio miedo Fue así Como de la nada Como Ush Y aparece este otro estúpido Así también Bueno, y así es como Acabamos con todos La verdad Antes estos Cosos me parecían Súper difíciles Ahora Pues ya con experiencia En el juego Veo que todo es como No sencillo No quiero decir que sea sencillo Pero sí Bastante descomplicado Al inicio Si me daba muy duro Cada parte Cada parte era muy difícil Pero ahora Cuando iría a jugar Tiene muchas cosas ¡Hostia puta!